No te dejes, en mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo, a tu mirada no le puedo mentir Fui una mujer, que caminando entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte, antes de ti me agoté Todos mis largos, después de tanto, me agosto estupeándolo Antes de ti, yo no conocía el amor Estaba sola, viste como esta canción, que la se ha guardado oscuro de la luna Antes de ti, yo no conocía el amor, esta estrella es una decepción Antes de ti, yo no conocía el amor 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 Y yo no conocía el amor Y yo no conocía el amor Antes de ti, 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 yo no conocía el amor El amor El amor